Hola gente como estan? Estamos sacando un nuevo video para este canal y esta vez continuamos con el gameplay de Spider-Man Web of Shadows de PSP Y lo que tenemos que hacer es destruir estos huevos Venom pero no se puede porque tiene unas púas que te van a quitarle vida obviamente Así que tengo que golpear con estos sonidos Así que le he cortado un poco el video Ahora estoy peleando con estos venos Bien, tomé los tres Están escuchando un ruido de fondo, si no soy tan molesto es porque voy pasando la moto recién Porque estoy con el ventilador y hace un calor Así que si estoy con el ventilador de fondo, eso es lo que se escucha de fondo Bueno, voy destruyendo el huevo este y ya está Bueno, acá esta el ultimo de los huevos venos, así que ya casi termina este Vamos, está bien, listo, es el ultimo A ver si a... a notar esos bichos Queda como 5 o 4 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, ahí, de arriba le... le doy la pata bien De arriba mi balancero le doy la pata bien De arriba mi balancero le doy la pata bien Ahora le he golpeado el solo, ok Vamos, vamos, un millón Bien, ya estamos Bien, ya estamos Listo Ahí se abre la puerta No hay, no hay No hay, no hay No hay señal Mira, acá está, allá está Jessica, Drew Jessica, Jessica, pero esta no está bien Estoy perdiendo el control Bueno, Jessica Drew Spire Woman ya está poseada al simbionte Bien, bien Ya, listo Eso me ha quitado ya, listo Bien Para atrás, no, oí Nooo Una explosión verde Mi cerebro grita Parece ser panada, vuelve de nuevo Buah Ahí van todas Hay que tener cuidado Jessica Jessica Esto no está bien Estoy perdiendo el control Vamos a vuelta Hay que atacarle ahí Otra forma al simbionte Diablos Diablos Vamos Se acudió ahí Me mató Otra vez, no Jessica Esto no está bien Estoy perdiendo el control Hay que atacarle la verdad Cuidado con la energía Diablos A uso lo que Bien Quitamos No, no No Otra vez Jessica Esto no está bien Estoy perdiendo el control Vamos Eso lo que hace Bien Creo que más cerca lo hace más grande Es un poco difícil apretar cuando te vas a ver los crítulos Lo que pasa es que se pone Creo que no... No lanza esa explosión de energía Wey Bien Bien Creo que está el hidrativo que no me acaso la presión No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya hablo de esta gripe, no sé si ha pasado alguno, se olvidó alguno y yo, no me considero yo youtuber, pero había alguna gente intentando así que también pasen el mundo. Esta gripe de danos me jode esta gente. Bien, 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 todos los buenos a la vez. Bien, no son dos zombies, no sé qué mierda son. Bien, 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 genial. Vamos. M5-1, por favor. Bien. ¿A cuánto se mueve esto si me hable camino esa puerta? ¿Pero no se mueve este? ¡Dale! Ahí está. Listo. Ahorita se ha salido, no hay otra más. Realmente es alejo, ¿no? ¡No huyas! Se va a ver, ¿no? ¿Estás hablando? Hambre. Comer, comer. Bien. Te ha salido del techo, ¿eh? Raté. Senté. Tres. Obreza. Tres. Toma. 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 Pasamos, pasamos, acá hay un gozador, no hay que gastar un par de ahí, acá hay un gozador. No te escondes, tengo que pelear con estos. Mira estamos acá, pelear con estos monstruos y estoy cerca de llegar a ese huevo que tiene después y como acabo con ellos ya. Ahora si, ahora si podré destruirlo. Acá arriba, bien, muy rápido. Ya si destrozo y si puedo avanzar. Bien. No. Subí, justo ahí hay un bicho venido. Vamos, 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 vamos. Pasamos este. No piso nada más, nada más que a ver, paso. Bien. Vamos a esquiar. No se puede pasar por acá. Voy a escalar para mí. Ahí, a ver si puede pasar. Epa, ¿qué fue eso? Estoy rumbando. No. Ahí lo pelle. Salve al camino. Está. Ahí va. Bien. Un mensaje. Un mensaje. Llega energía para... Oh, dicho esto. No me ha pasado. Bien, caete. Seguimos. Me va a llegar. Por ese lado hay que caer. Otra y una más. No, casi me caí. No. No puedo subir. Ahí está. No, ¿te viste? Ahí está. No, no. No, no. No, no. Nada. Nada. No, nada. Ah, me pasé de... ...el ascensor. Sé que me lleve. Que bueno, puedo. No hay un Dice, no Momento suyo Puedo empezar a atacar varios zombies menos Voy abajo para acá, subo acá por la derecha, cuidado que no me salte Ah, ya se subió uno ¿Vale por acá? Ah, la mujer, está atrás Es que estás esperando, sacame de aquí Te conozco, haz de prisa, cara de la prensa Oye, empolga en quien es, ¿no? Ah, ¿cómo puedo agarrarla o llevarla? Creo que se me olvidó Ah, a ver Ah, me voy a ver Ah, tengo que saber la chica así Ah, ahí está Mi impresionante la tecla correcta Vamos para allá Ah, tengo que esperar que se detenga el elevador A ver si puedo salir por acá por las dudas No, no puedo Vamos, vamos, pierde Espacio Hasta acá se detiene Ah, debí esperar Espacio, no, 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 me caí A ver, pues ya, ahí no hay un mosquito No, 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 me caí No, nada Eso es para acá No, no, no Ah, no, me posa esta bien porque tengo Tengo la mujer en mi espalda, ¿no? A ver como vuelvo a subir Presionate que le daño, pasando que hay que subir si o si Ah, ahí no se puede Dale, no vuelve de vuelta abajo No, no. ¡Mostro! ¡Bien! ¡No! No se movió. ¡Rayos! ¡Mada! Fuego tenía un semoio. ¡Pam! Vamos al paso. ¡A ver, escalo! Todavía está la punta ahí arriba. ¡Bien! Saltea del otro lado. Se me volvi aca Ahora si Que fue ese río Voy a esperar que se tenga el elevador del medio Voy a esperar que se tenga el elevador del medio Pero descendía muy abajo Voy a esperar Ahora Que hay ahí arriba No se ve No hay más de estos planes Bien Ah ya esta Has encontrado algún lugar seguro Déjala Ah ok Tengo que dejar a la chica ahí Te va a pegar que justo apareció Ah bien misil con metal Se mostró menos de atacar Otra después de la duda Si no no la tengo que la tenga solo Creo que esta bien No creo que tengo que hacer nada acá Vamos Si me voy a pegar Me voy a pegar daño ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Vamos Sigue avanzando Sigue avanzando Un espacio mal No Me tocó No Vamos 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 para la izquierda Tengo que Tenemos que hacer una Dale sigma, levantamos Ah, ahí está No hay más Tengo la matarraya, a ver dónde hay Snickfeer otra vez Vamos, vamos Bien, avance Cargando Bien, activo el traje No, creo que acá no puedo pasar A los de usuario de AIM Bien, bien Me golpearon a todos estos Ahora, en otro lado, bien Corre, corre A ver si puedo, por lo menos pasarme de ello, ahí está Ahí No, me caí Acabamos Acabamos Bien Bien, comen Aquí se compran, ay Dios Bien Todo esto, soldado de AIM Ya está, uno menos Vamos, invocando trompa a todos estos Bien, patas Bien, patas ¿Listo? Va, queda uno Ya está Pe, eh, ve tú de aquí No sé, nada Mmm Ay, qué es esto De este tipo, qué hace en medio No, así me voy a hacer Ah, al ascensor Ahí hay elevador Bien No, yo necesito apoyo Bien No, yo necesito apoyo Me voy a Oscar Sí, pues Seguimos ¿Ahhh? Ya estoy pensando en lo que dijo A ver, se ha pegado un poco No debería ponerme a pelear nada más comer Bien, ponerte a pelear de todo modo Bien, ahí está Le doy un poco de energía Bien Ha trompado todo esto Uy, espaldas No, creo que no debía agarrarlos A cada vez me lastima Y ya no me queda más Le doy la ficha de ahí Y más armadas Hay que darme No Todo el mundo No te salvas porque las nuevas armas están en fase beta, si no estarías triste Armas beta ¿Se puedo salir? Mmm Demonios Bien, estamos Ok Ok Estoy acá Bien Hay uno solo Porque además Ah, ahí aparecen más tipos Pasión todo de todo Arriba hay otro Un saludo ¡Vamos! Bien Vamos ¡Vamos! 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 ¡Toma! Ok, para acá arriba ¡Vamos! ¿Sabes a quién no odio? Y yo Y sí, claramente Bueno, acabamos con este que odia mucho a Spyder Ok, vamos ¡Vamos! ¿Podré salir? ¡Más! Yo me voy a cagar con los malos rumés ¡Ay! Se multiplicó Se ha multiplicado la nada Bien, ya está uno Ay, creo que abajo vamos a ayudar Bien ¡Tomaños! ¡Vamos! ¡Listo! No, 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 está ¡Vamos! Quedan tres ¡Listo! Acá hay uno ¡No, dos! ¡Uy, de muerto! Me ha disparado de ahí ¡Listo! ¡Tomauros! ¡Ahí va acá arriba! ¡Aquí va! ¡Toma HOW! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hundido! ¡Ay! ¡Qué hundido! ¡Qué hundido! ¡Ay! ¡Qué hundido! ¡Qué hundido! ¡Mucho mejor que cerca del operador! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Demasiado retojado! ¡Va! ¡Demasiado retojado! ¡Repetitivo! Sé que hay muchos congles que son demasiado lo mismo, ¿no? Que repiten muchas veces los llanos menores, así como estos, ¿no? Que repiten muchas veces. ¡Bien! ¡Ahora sí, por favor! Ya que fue allí. ¿Para qué dado? ¡Que somos los apicultores? ¿Capicultores malvados? Ja, blanda, ya. Jajaja Más agente IM No puedo salir acá Vamos Y esta un post Vamos a piocar el torquero Más agente No puedo salir Debe ser otra vez que me da IMAS No ve que puedo hacer Me da otra vez, si hay IMAS Va a seguir No puedo salir No puedo salir Creo que me salió de un villano, parece que puede estar acá con esto No puedo salir Bien Mira esta, mira esta, mira esta Oh, otro rambo Formado solo por científicos no sería nada duro Pues toma Debois Me traigo un cacheporra Bien, uno me los... Me va a cuidar la peña Me da la peña Me da la peña Me da la peña Es el papel Me da la peña Me da la peña No me hacen más Vamos, creo que hay una más No, estoy detrás Y ahí está Me quedo por acá Por la derecha, creo que le voy a dejar Vale, ahí está Listo ¿Por qué sería? Compramos esta validización Ah, yacal Oh, esto es el vuelo del otro se va a llevar Ah, es un vuelo de verdad No, 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 no ¡Oh! ¡Macheterado! ¡Pierre! ¡Macheter! ¡Bien! ¡Ya quedamos! ¡Joder, boys! ¡Bien, chavales! ¡Pagamos, pobre! Creo que no hay nada para generar... ¡Ah, listo! ¡Ah, está siendo controlada la gata negra! ¡Ah, por este! ¡Drija como se dice Smite! ¡Soy yo de nuevo! ¡Ah, gracias por la información! ¡Este no voy a leer todo! ¡Pierre! ¡Otro vez tengo que quitarle todo la vida! ¡Uy, demonios! ¡Bah, me mató! ¡Está todo dañazo! ¡No! ¡Ok! ¡No me mató! ¡Pierre! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Tú, vayas! ¡Ya hago sola!! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! bien ok no es tan difícil al parecer vuelta para ese lado va para otra vuelta ahí vamos bien ok tome toma la gata bien ahí va el segundo lado listo bien todo bueno de un lado hacia el otro cuidado de un lado y para el otro bien de un lado y al otro a ver arriba todo va bien va bien ya le queda poco bien listo la robé la gata negra vendrá a ayudar ah si con los circulos con los circulos ese que está arriba ok cargado bueno amigos creo que lo dejare acá si te ha gustado este video dale un me gusta combate y suscribirte igual hasta luego adiós adiós adiós